El mes del tango en nuestra ciudad, donde vamos a estar realizando actividades en distintas localidades de Tigre a través del arte, de la música, distintos artistas que van a interpretar el tango, bailar. Creo que lo importante es eso, que la música ciudadana como otra forma de expresión del arte esté presente dentro de la cultura de Tigre. El Intendente Zamora, dentro de sus políticas, dentro del gobierno municipal, lo que quiere es eso, es que el arte forme parte de la vida de nuestros vecinos. Y qué mejor cuando son nuestros propios vecinos los que interpretan ese arte. Hoy podemos compartir con artistas locales que tocan el bantoneón, que cantan y que se expresan de distintos modos esta noche tan especial. El mes del tango va a cubrir todas las expectativas, tanto a aquellos que les guste la música, al que les guste la danza, pero también la vinculamos con otras disciplinas del arte como la audiovisual, como la pintura, como la literatura y todas aquellas expresiones que tengan que ver con la música realmente, que forma parte del día tan grande que tenemos todos los argentinos. Vamos a tener un mes, que va a ser el mes de octubre, dedicado exclusivamente en diferentes localidades y espacios donde va a haber milongas, artistas en vivo, artistas plásticos, bueno, todo el género tango se va a volcar aquí en Tigre. Sin duda algo que nos identifica como argentinos, el ritmo del 2x4, y que lo podamos disfrutar entre todos y en estos espacios donde convergen todos, donde el arte lo podemos disfrutar más allá de conocer o no del tango. Así que impulsando este nuevo emprendimiento de la Subsecretaría de Cultura y que durante todo el mes de octubre los invitamos a todos a que se sumen a todas las actividades que vamos a realizar.